¿Cómo cambiar de lado la cadena de un store estándar? Hemos recibido varios correos en los que nos preguntáis si es posible cambiar de lado el comando cadena de un store y cómo hacerlo. Pues sí, es posible y en este vídeo te vamos a explicar en sencillos pasos cómo hacerlo. El primer paso es desmontar el store de sus soportes. Segundo paso, extraer el comando cadena y la contera. Tercer paso, intercambiar las posiciones del comando cadena y la contera. Cuarto paso, nos daremos cuenta de que el tope de la cadena nos queda ahora en la parte trasera por lo que hay que cambiarlo. Para esto, con el comando sujeto por la parte exterior, estiraremos de la cadena hasta que consigamos que el tope esté en la parte anterior. Quinto paso, montar la contera y cerciorarse de que el tope de cadena esté en la parte superior y el tejido en la parte más alta. Sexto paso, intercambiar los soportes. Séptimo paso, montar el store en los soportes. Enhorabuena, ya tenemos cambiado de lado el comando cadena. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si quieres saber más del tema, pásate por nuestra web, puntohogar.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!